Déjenme contarles que tengan mucho cuidado, ya que la policía acaba de informar que se acaban de escapar los mañosos, que se andan robando todo, ya se han robado a la gente de acá. Y la de allá. Pero así que dejen su casa con llave, su vehículo con llave y no les tengan miedo. No, ustedes no les tienen que tener miedo a ningún mañoso, a ninguno. Me voy a beber una piedra y peguen una piedra aquí en la calle. Pues, a ver todo lo que andas. Como les digo, los mañosos son guanamundas. No, no, no. Y puja la cara, no me vean, no me vean. Si soy un bolito chusco. Si ni para 24 tengo, ¿vale? No, no se vean. ¿Por qué es bien miedo? No, no me vean. ¿Tengo nada me limpiando? Si, es que te es bien miedo. ¿Por qué es bien miedo? ¿Por qué es bien miedo? No va a tener miedo que le estén apuntando con una arma a uno, más que aquí en la costilla que le están poniendo. Oiga, me entiendes. Oiga, te pego, te pego, a ver. Como te digo, aquí puede sacar leña, porque es cabrón. ¿Qué? Con esta pistola, un balazo, en lugar de allá le va a caer la cabeza. ¡Eh, bueno! ¿Sabe qué? Quiero contarle algo. ¿Qué me querés contar? Como veo que usted habla muy mal. Ya viene el 24 y tiene que echarse la bolulita. No tengo ni para estatura, ni para una bolita de dos cosas. ¿Sabe qué? Yo le voy a enseñar un trabajo sencillo, fácil. ¿Trabajo sencillo, cole? Le voy a enseñar a robar. No, mi Dios, no puedo. No, no. Antes me meten, pero yo antes del 24 de allá voy a empujar las pilitas. No, no puedo. Imagínate, me ponen a preguntar el favor. No, 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 no. ¿Estás loco? Para eso, se tiene que poner esto, para que nadie lo reconozca. ¿Entiendes? Algo es inesencial que tiene que hacer usted, si quiere que le enseñe a robar, no le tiene que ver la cara. No, 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 no le estoy dando a la policía para que no venga. Mire, está sencillo. ¿Sabes qué? Yo le voy a enseñar a robar. Usted me integra. Lo único que tiene que hacer a la primer persona que pase por acá, usted le quita todas sus pertenencias. Y de ahí, mire, mire. A ver, pero la mando. A ver. Sí. A ver, pero la mando. Te voy a matar. Te voy a matar. Te va a pegar un perro. No, le tienen que ver la cara. Cualquier persona que pase por acá. ¿Qué pasó? Pelado. Oye, me falta de costumbre. ¿Ah? Falta de costumbre. No, falta de cansancillo. Lo tengo, no, claro. Venga, ya. ¿Sabe qué? Venga, ya sabes, ¿verdad? De lo que robe... Eh, bueno, digo, pudo policía. No, de lo que robe, sabe algo. Digo, mitad y mitad, mitad y mitad. ¿Sabe mitad? ¿Ok? A cualquiera que pueda. ¡Spider-man! ¡Spider-man! No veo. Ey, ey, quítate eso. Ahí viene uno, ahí viene uno. No veo nada. Se le brilla. ¡Ey, para acá! Póngase, 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 póngase. Póngase, póngase eso, porque no lo vean. Hasta lo son, a ver, madre. Ey. ¿Para qué le pague a la cara? Lo hacen, papá. Vea, ey, mirá. Que no me vea la cara. Vale, vea la cara. Mira, te voy a... Si no te caras, no me vea la cara. Vea, ¿sí? Si no te voy a... Vea, ¿sí? Tédate la camisa. Tédate la camisa, güey. ¡Ah! Quítate de la camisa. ¡Ah! Ey, ey, ey. Los zapatos, los zapatos. Cuídate a los nais y los caballos, el 24. No se puede. Quítese, quítese. Me traigo. Quítese de los zapatos, güey, porque no hay ganantes la misma. Por acá te puede. Teléfono, teléfono. Sí, teléfono, quítese. No, ni nada que atiende. Quítese de los zapatos. ¡No me entiendan, no puede! No me lo pago. ¡No me entiendan, no puede! ¡No me entiendan! Quítese de los troqueados, güey, con un par. Están joven y están chucos. Pero no te puedes. Con una lavada de macizor se va. ¡Date! ¡Y no, áganle a la cama, tú! ¡Gampe, no te mato! Venga. Quítese. ¡Ah! 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 Si no, a ustedes en el mundo les pego un palazo. Quiero ver todo lo que le quitó. ¡Date que me queda aflojado! ¿El zapato me da alguien recibe? Sí, ahí ha tenido 24. ¿Pasa para la pachita? Sí, ahorita pasa. ¿Pasa? ¿Sabés algo? No, acá en la mitad. Esto, por ser la primera vez, yo lo felicito a usted. Sí, muy bueno. Muy bien. Como roba. Por ser la primera vez, esto va a ser mí. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué es eso? ¿Más? ¿Más? ¿Usted es un papá? ¿Y no es un papá de esa? Voy a andar hueleando para el caso de los mexicanos. Mejor a los burtos que me... ¡Venga! ¡Venga! ¿Sí? ¿Qué? ¡Venga! 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 ¡Mi hermano! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¿Quién? ¿Quién más? ¡Me hiciste, me la gana! ¡Eso me lazo! ¡Ah! ¡Para el otro, yo no lo para otro! ¡Va, mira! ¡Venga, tendría que ser! ¡Vaya, ya! ¡Vaya, ya! ¡Venga, capucho! ¡Agua, ahí! ¿Te gustaría llamar a la policía a la blanca, pues? ¡Ale! ¡Vamos! ¡No hay problema! ¡iren! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Róbele todo! ¡Hablarle a la policía! ¡Vos me está saliendo cada vez! ¡Gracias! 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 No, no, no. Nada, este ya la hice el nuevo Samsung. Hello. Y son de los modelos. Hello, hello. Pacheco, Pacheco. One-Way-Fighter también. No, no anda nada. Le voy a andar por fuera. Vení, vení, vení. Voy a dejarlo en el oído, eh. Vamos a ir atrás. Hey, hey. Oicen la tigli. ¿Qué? Él es el ubicado, ¿verdad? No, 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 no. ¡Ay, no déjeme! ¡Va los chucos! ¡Chucos, es la abuela, yo no déjeme! ¡Ay, al anillo, al anillo! ¡Va el anillo, aciena cruceba, mamala! ¡No déjeme! ¡No déjeme! ¡Así no juego! ¡Así no me gusta! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Cuidado! ¡Aplaudamos y respiramos! Comediantes de la noche se presentaron en espectáculo de Cineclo. Comediantes de la noche. Comediantes de la noche. Comediantes de la noche.